Soy tuyo del futuro. Vengo a Manzanita Azul. ¿Me das? No. Si me das, te digo los números de la lotería. No. Te digo con quién no te tienes que casar. No. ¡Dame manzanita! El aroma y sabor irresistible que no vas a compartir ni contigo mismo. Cae en la tentación de Manzanita Azul.